14 minutos, vamos ahora con muy buenas noticias en el campo de la salud. El Hospital Materno Infantil se ha convertido en un gran ejemplo en el distrito, entre otras cosas, está atendiendo más de 3.600 partos con gran éxito. Con las buenas noticias, Gina Chávez. Adelante, Gina. Muy buenos días, nosotros continuamos aquí en el Hospital Materno Infantil San Juan de Dios. En este hospital es donde más nacen niños en Bogotá, y por eso nos acompaña el doctor Fernando Peña, quien es el gerente del Hospital Materno Infantil. Muy buenos días, doctor Peña, y bueno, cuéntenos acerca de cuántos niños nacen anualmente aquí. Buenos días, aquí en el Hospital Materno Infantil nacen 3.600 al año, es decir, casi tres dos cada mes. Igualmente, eso se acompaña en los nacimientos que tenemos el Hospital La Victoria, que en total son 6.178 partos al año. Doctor Peña, en este momento estamos en el lugar donde están los niños más pequeñitos, los de incubadora, ¿cuántos niños pueden estar en este sitio? Pues nosotros tenemos varias unidades, tenemos la unidad de cuidados intensivos, en donde hay cupos para 8, aquí en la unidad también de intermedios, tenemos 18 y 12, al otro lado para un total de 30 cupos, para tener esta posibilidad de atender a estos recién nacidos de bajo peso, prematuros, y que realmente es algo muy importante para la ciudad. ¿Por qué continúa el Hospital Materno Infantil después de tantos años liderando en cuanto a niños, a nacimientos de niños en Bogotá? Realmente, el Hospital Materno Infantil es un ícolo de la atención materno-perinatal a nivel nacional desde hace muchos años, por lo cual, en su momento, para que no se cerrara el distrito y el Hospital La Victoria, asumió las riendas y la administración de este centro asistencial, y lo cual creo que ha sido muy importante y beneficioso para la atención del alto riesgo materno-perinatal de Bogotá. Pues al doctor Peña, muchísimas gracias. Estas son entonces las cifras que se conocen aquí desde el Hospital Materno Infantil, el hospital que más niños recibe en Bogotá, más de 3.600 niños por año.